...de alta tecnología, simuladores de experiencias extremas, el espectáculo de la nueva década, reta tus sentidos y bien y diéntete, espectaculares lejos, o que pasan a aprender a ver, viernes. Tantí todo lo de K-pop y todos estos personajes, ¡Ah, eso está padre, ¿verdad? La que canta la canción de Vietnam. Bueno amigos, pues aquí estuvimos y bueno, ya me iban a tomar mejor un video, pero creo que me cobraban 150 pesos y pues la verdad es que no los traía y ahorita que me dijeron, no, cobran 150 o 300 pesos y dije, no, 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 puede ser. Y bueno, pues ya tenemos varios videos y todo, entonces espero que les haya gustado y que se diviertan. Y pues este, un placer haber estado aquí, pues mucho para Akira Toriyama, un gran personaje que pues trascendió en la vida de las personas y pues hizo mucho a favor de los sueños y de la creatividad en cuanto a esto de la personalidad y todos los caminos posibles en cuanto a la trayectoria de cada individuo en sus vidas y en todo lo que son la personalidad y todo lo que tiene que ver con, pues, las vivencias y todo este, de un mundo de, en un mundo de fantasía y de, que ahora aquí sí supera todo lo que son los sueños que se nos pueden llegar a ocurrir. Bueno, pues muchas gracias.